Gabriel Dropout Re-A-C-C-I-O Este anime trata sobre una chica ángel que se gradúan del cielo y los que se gradúan bajan a la tierra para ser seres humanos y ayudarlos siendo buenas personas, tratando de aprender también de costumbres humanas y ayudando en sí en lo más posible, tanto en cuestión de escolar y asistencial y en eso, su sentido de asistencia hace que se vuelva un clérigo en una netgame o en un morph o en un videojuego online, como se le diga No, no pregunten cómo llegó ahí pero al ver tantos heridos en el juego, utiliza dinero para un ítem que cura más rápido y en eso comienza su adicción videojuegos, ser vaga, o sea, una hihikomori ¿Pero qué te pasó? ¿En serio? Y ahora una tipa con cuernos, que se parece a un demonio, se viene a joderle la fiesta Ella se jodió ¿En serio? ¿Un demonio ayudando a un ángel? ¿Así de jodido está el mundo? En serio, ahora el ángel puro que nos presentaron está muerta Es tan perezosa que prefiere usar sus habilidades de ángel, pero como está jihikomori hasta la médula no le sale bien, y envía a sus pansu en vez de eso Y esto le afecta tanto que se vuelve un ángel caído que quiere destruir el mundo Bueno, bueno, pasemos a otro día Y bueno, parece que ahora tendrá una némesis, un demonio Joder, pero es kawaii Y miren, tiene el colmillito Oh, qué diabluras hará Oh, Dios mío, tirar la botella con tapa Eso es malvado Y ahora se enfrentará al ángel, y sale perdiendo el demonio Y limpiando su desastre Y esta se da cuenta que no es un ángel, es un ángel hihikomori Y ahora gana Y este demonio decide hacerle frente Pero antes de eso, se queda sin papel en el baño Pasando de eso, deben entregar la tarea Y joder, Vin Diesel Pobre del idiota que no le entregue la tarea Ah, esa idiota Y encima se ríe En serio, que es idiota Y bueno, en eso pasan otro día El ángel se queda dormida Y deja plantada al demonio Engañándola con que limpiaba Sí, si tú limpiabas yo estoy a dieta Sí Y en serio, qué tan jodida está esta ángel Así de jodida Y en eso el demonio de su amiga Ve una cucaracha pixelada Y en serio, tanto miedo le tiene a una cucaracha Sí, quedó muy limpio Y ahora nos muestran a otra ángel Que tal vez caiga en la tentación Igual que su compi Gabriel Y me parece que disfruta siendo la que manda Al punto de excitarla Y se divierte como Satania Que es como llaman a la demonio idiota Es atacada por un perro Y encima se divierte engañando a la pobre idiota Y viendo cómo termina Este ángel sí que está mal Joder, mire esos senos Y ahora le invita a un pan a la pobre Satania Oh, qué amable Es un asado En serio Qué tan tóxica es la tierra Para que los ángeles se juegan tanto al venir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!